¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a una nueva edición de Vigo a debate. Si la semana pasada tuvimos a los empresarios hablando de cómo ven la situación económica y el futuro, pues hoy lo queremos hacer con los sindicatos para valorar las medidas económicas que ha ido aprobando el gobierno, sobre todo en relación a los trabajadores, si se les está protegiendo o no realmente y qué futuro nos depara, porque ya vemos que los empresarios piden una cosa que seguramente no serán lo mismo que pidan los trabajadores. Así que vamos a saludar a los tres invitados que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, saludamos al secretario general de UGT Vigo, Ernesto Fontanes. Muy buenas. Hola, buenos días. Saludamos también al secretario comarcal de ACIGA en Vigo, Alberto González. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y también a Francisco Carrera, que es el responsable de Emprego y Formación de Comisiones Obreras en Vigo. Francisco, muy buenas y encantado. Hola, buen día a todos. Una vez hechas las presentaciones, pues en primer lugar os quería preguntar, haciéndose un análisis global, porque el gobierno, este gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, está diciendo que al contrario de lo que se hizo en la crisis de 2008, aquí sí que se está apostando por proteger al trabajador. Por ejemplo, pues es que en vez de despedir se ha optado por una medida como son los ERTE, como que se han prohibido los desahucios, como que algunos ERTE además tienen consigo la prohibición de despedir en seis meses. Así que os quería pedir como primera intervención a los tres, si queréis, por el orden en que os he ido presentando, pues una valoración de todas las medidas que ha aprobado el gobierno y si estáis moderadamente satisfechos o no, o sois críticos con su actuación a raíz de toda esta pandemia, de cómo han actuado en el ámbito económico y del empleo. Bueno, pues me toca entonces en este caso. Adelante, Ernesto. Sí, bueno, yo sinceramente creo que, primero, las medidas que el gobierno ha dotado para aguantar del empleo son medidas patadas entre las organizaciones secretariales, en este caso, y las dos organizaciones confederales, comisiones y UGT, UGT y comisiones, ¿no? Y por lo tanto, creo que, bueno, dadas las circunstancias que llevamos viviendo, ¿no?, desde el inicio de la pandemia, yo creo que tuvimos muy claro todos los actores, en este caso, tanto por parte empresarial como por parte de las organizaciones sindicales, estuvimos muy claro que lo primero que había que hacer era aguantar del empleo y dar una cobertura temporal, en este caso, al conjunto de trabajadores y trabajadoras que han visto la pérdida de actividad de sus empresas, por lo tanto, había que aguantar de esa situación. Nosotros creemos que, bueno, desde la Unión General de Trabajadores, creemos que esas medidas se han demostrado positivas. Bien es cierto que hay incertidumbre, ¿no?, de lo que puede ir pasando, ¿no?, si estas medidas han aguantado de manera importante el empleo, porque el objetivo es que no se produzca destrucción de empleo, ¿no?, en ese sentido. Porque entendemos que esta pandemia es una pandemia que, aunque venga para quedarse, esperemos que en breve haya una cura, bien una vacuna o un tratamiento. Nosotros insistimos y esperemos que así el Gobierno lo considere, es que lo que se ha hecho a través de los ERTE, ¿no?, en este caso, que se prolongue como mínimo hasta finales de este año. Porque bien es cierto que no todos los sectores ni todas las actividades económicas van a recuperar a priori la actividad que tenían previa al COVID. Porque, pues, el turismo, aunque no tenga mucha incidencia en nuestra ciudad, por ejemplo, el ocio, la cultura, etcétera, ¿no? Son actividades como la propia industria, en algunos casos, me va a costar mucho más recuperar esa actividad que sufrió un frenazo en seco, ¿no? Yo creo que es una herramienta, ha sido una herramienta que se ha demostrado, a mi juicio, útil, ¿no? Pero también tiene que ser una herramienta donde las organizaciones, en este caso empresariales, objetivamente tienen que aguantar del empleo. Es decir, porque yo creo que tenemos que escapar de esas previsiones que son catastrofistas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Desde un punto de vista de los niveles de desempleo a los que podíamos llegar, ¿no? Y yo creo que lo que habrá que hacer es proteger a las personas, lo primero, en ese sentido, y efectivamente, pues, apostar también por el tejido productivo que tenemos, ¿no? Y también su propio cambio, en ese sentido. Y yo, la verdad, que espero que este Gobierno, en ese sentido, pues, se plantee objetivamente la prolongación de los ERTE, al menos hasta finales de año, en esas actividades que todavía les va a costar más en recuperar esa actividad previa al COVID. También tiene que cambiar las políticas sociales en nuestro país, radicalmente, ¿no? Yo creo que se están dando signos en ese sentido. Pero también las empresas que hay que aguantar ahora también de ellas, que reciben incentivos, ¿no? A través del ICO, incentivos, no, créditos, etcétera, también tienen que tener un mayor compromiso en este sentido, para aguantar del empleo. Y también creo que es necesario, de una vez por todas, que en nuestro mercado laboral se le dé una vuelta. Se le dé una vuelta. Está claro que las políticas que se vinieron aplicando en anterior crisis a la actual, no puede ser. La situación es radicalmente distinta. Pero no nos podemos olvidar de que tenemos una reforma, así concretamente, la del 2012, que lo que ha que provocar es la precarización. La caída de los salarios, los bajos salarios, en sí mismo, la red de regulación casi del mercado laboral. Ernesto, Ernesto, tengo que cortarte porque te estás teniendo mucho en la primera pregunta. Vamos a escuchar a los compañeros. Además, has entrado en algún tema que quería tocar posteriormente. Así que vamos con Alberto ahora, ¿eh? Después puedes continuar, no te preocupes. No, no, perdón. No, nada, nada. Alberto, cuando quieras. Bueno, hola, vamos, hola, boa tarde. Vamos a ver, para nosa, por poner en contexto o tema, ¿no? Esta crisis sanitaria do COVID, ¿no? Esta que está teniendo consecuencias demoledoras, ¿no? No noso ámbito productivo, no noso ámbito laboral y que na nosa comarca, como temos millares de trabajadores y trabajadores afectadas por estes ERTE, o desemprego aumentó de manera muy importante, falamos de un 16% si comparamos os datos do paro do mes de mayo con mes de febreiro, que no consunto da comarca hay cerca de 50.000 persoas desempregadas y casi a mitad, 25.000 están aquí na nosa comarca, na nosa cidade, donde vemos que a volatilidade do sector servicios anticipa nos que íbamos a asistir a unha continuada destrucción de emprego nas vinderas semanas e meses que se agravará, suponemos, esperemos que no, pero desgraciadamente creemos que vai ser así, que cando supere ese periodo de seis meses donde as empresas que acudieron a ERTE non podan despedir e teñen que manter os postos de traballo, hagas acordo do goberno coa patronal. Además, esta situación que se amenaza con agravar tamén as dificultades que xa estaban a atravesar actividades estratégicas como na nosa comarca, polo menos, como son a industria, e singularmente como é a automoción e como é o sector naval, estamos a ver como este coronavirus, este COVID-19, pero sobre todo para nós, o revés que decía Ernesto, a insuficiencia das políticas aplicadas polo goberno español e sobre todo a total incomparecencia da xunta, porque aquí pouco se menciona a xunta e a xunta ten competencias no plano industrial e teria algo que decir a todo isto, e está desaparecida, como sabe na Adela, que ao tempo en plenas competencias, se está traducir en destrucción de emprego, porque a parte dos ERTEs, aquí se destruiu o emprego nada máis empezar toda esta situación de pandemia e sobre todo unha situación de empobrecimento salarial. E para a CIGA, o que é escandaloso que millares de traballados e traballados adiados en ERTE, leven semanas e meses sin ingresar un seu euro. E decimos que o mesmo goberno que decidiu promover este instrumento ou dos ERTEs, para nós, ten se demostrado incapaz de garantir os ingresos das personas afectadas. E isto é moi grave, tal vez que, como decimos moitas veces, que para os traballadores, o salario é a nosa fonte de sustento e non hai outra. E durante estas semanas, nos vimos dentro da CIGA e exiximos de maneira firme que o goberno español tiña que resolver de inmediato esta situación, porque o que está claro é que, para nós, xa digo, o noso punto de vista, os traballos non comen de boas palabras, da Ministra do Traballo non hai sonrisas, nin pagan facturas con promesas e con anuncios. E, dentro do primeiro momento, nos adicimos e advertimos que os ERTEs, para nós, non era o instrumento adecuado. E o dixemos, cando empezou todo este proceso. Pois o único que protexía era as empresas, asumindo con dinheiro público, é dicir, con dinheiro de todos nós, o pago dunha parte deses salarios. E foi por eso que nos entendíamos desde un principio que era máis acaído, pois haber establecido con carácter extraordinario un permiso retribuído, con deber inexcusable, justificado polo confinamento e pola paralización da actividade, que, en todo caso, se financiase a cargo dun fondo público, tal como se fan con outras partidas. Por eso digo que para nosos ERTEs non era a medida máis acaída, non era a medida máis acaída, e entendemos que a solución pasaba por outro lado. Francisco. Bo día, bueno, primeiro, quería facer unha valoración moi positiva por a situación sanitaria, de que parte isto, tanto da labor da ciudadanía, como sobre todo do servicio público de saúde, que foi capaz de facer frente en unha situación moi difícil, por os recortes que se fixeron en todos os sistemas públicos e que fomos capaces, entre todos, pois de facer frente, con bastante éxito, porque nos dan os datos, a situación de saúde que é o prioritario, como nos enfrentamos a iso. Despois, o impacto económico, xe que ten unhas características distintas, facía unha referencia Ernesto, non. Na crisis de 2008 foi a lei da selva. Aquí se deixou abandonado todo o mundo. A crisis resolveuse con a devaluación salarial, en forma de precarización non podíamos devaluar a moneda, entón devaluamos os salarios e deixamos a xenta abandonada. É unha política que foi tanto do Mecrono Central como da Unión Europea. Estamos en unha situación algo distinta, tanto a Unión Europea, con todos os problemas que hai de países do norte, pero a situación da Unión Europea nos dice que non podemos abandonar, que temos que tomar outras políticas, outras medidas. Vamos a ver como evoluciona tamén, porque é xo moi importante. A posición da Unión Europea, sobre todo, nos reparto do fondo de compensación, se ten que ir a deuda, a recuperación non ten que ir a deuda. Unha vez afrontada o problema de salud, o problema é impacto inmediato económico nas empresas. Entón, a valoración para non ser moi positiva, bueno, moi positiva é positiva, porque o principal impacto que tiña era o despido, que se fixera como na crisis de 2008, que a solución da salida fora o sufrimiento da clase traballadora de recuperar as contas das empresas. Neste caso, a solución dos ERTEs, unha solución a nivel europeo, que se adotou, é a solución máis asequible, e foi seguida, pois, creo que con eficácia. E foi tamén producto dun diálogo social, que tamén é importante. Foi unha das primeras medidas do goberno de España, e da ministra de Traballos, juntarse con unha parte de sindical e patronal, e consensuar as medidas para afrontar o primeiro impacto económico. Tambén quero facer unha valoración positiva do traballo tamén do SEPE, eu creo que foi positivo, porque hai que entender que o SEPE, primeiro, é un organismo que era prácticamente a cinicienta da Administración Central. Pasou de ter unhas 400.000 prestacións que se xicionaba a casi 4 millóns de prestacións en un tempo récord na situación de teletraballo que tiñamos. Entón, o esforzo do SEPE foi moi importante. Tivo que facerse cargo dun montón de ERTEs, e hai que entender unha cousa. Os ERTEs non o fai o SEPE. Os EPEs non o fai o SEPE. Os EPEs os presentan as empresas. Entón, esos ERTEs foron presentados ante o SEPE, pero tiña un montón de fallos, un montón, e o SEPE tiña que facer frente a un lado impresionante, que creo que a valoración do SEPE, non xa facemos unha valoración positiva do traballo, en un tempo récord, tivo que enfrentarse a eso. Ahora, unha vez que temos o primeiro impacto, entre paréntesis parado, porque hai moita xente que foi despedida e que están cobrando moito menos, porque o SEPE paga menos que o salario que tiñan, pois vamos a empezar a negociar xa non o aparado de impacto, sino a salida da crisis. Aquí a salida da crisis van a haber outros problemas, o SEPE se acaba ao plazo, hai que prorrogarlos, vai haber despidos, sobre todo podemos enfrentarnos a un problema máis serio, que a patronal está presentando unha salida, perdón, unha salida da crisis, unha recuperación que vai polo camiño no que íbamos no 2008. Eso nos preocupa, as últimas declaraciones da patronal, e aí sí que podemos ver un problema que a salida, ao millor, vai ter máis atrancos que a ver como evoluciona. Perdón, Paco, te vou interrumpir, e se podes echarte un pelín para atrás, para cando intervengas, porque estás moi encima de la cámara. Bueno, ya habéis intervenido un pouco, os vou pedir un pouco máis de brevedade a os tres, para hacer un pouco máis dinámico o debate en vostras intervenciones, e habéis tocado o tema de los ERTE, ademais me ha gustado porque o habéis hecho con disparidade de opiniónes, o sea, que isto vai enriquecer moito máis o debate. Se está negociando agora con os agentes sociales, o gobierno propone extenderlo hasta o mes de septiembre, reduciendo, eso sí, con menores exenciones en as cotizaciones sociales, mientras que escuchamos a la patronal que habla de extenderlos por lo menos hasta final de año y hacerlos flexibles, es decir, que puedan mover trabajadores según los picos de actividad, cuando necesite máis poder sacarlos, cuando necesite menos, pues tener máis trabajadores en el ERTE. Ya sé que algunos habéis opinado, pero bueno, vuelvo a insistir en este tema, ¿qué creéis que hay que hacer con los ERTE? Hasta septiembre está bien, depende de los sectores, es excesivo alargarlo hasta diciembre, ¿cómo veis este asunto? Podéis intervenir el primero, siempre respetando el turno de la palabra. Sí, bueno, yo ya lo dije en mi, digamos, intervención, no, yo considero, desde la organización, desde mi organización consideramos que se tiene que prolongar, porque ahí volvemos a lo de antes, es decir, la actividad plena, entre comillas, no se va a recuperar y en determinados sectores, por lo tanto, se ha demostrado que fue una medida negociada entre organizaciones patronales y organizaciones sindicales y es positiva, es decir, como decía Albert, pues tuvo un defecto, pero yo no quiero exculpar a aquellos actores que tuvieron que, o tendrían que actuar para agilizar el trámite de los ERTE, pero claro, aquí hay que, es decir, esta situación nos ha, yo creo que nos ha sobrevenido a todos en general, no, pero yo también quiero personalizar en los trabajadores del servicio público de empleo, en este caso del SEPE, hombres y mujeres, que han estado trabajando sin descanso, picando esos ERTE, es decir, picando, una vez esos ERTE, una vez que han pasado por la administración correspondiente autonómica, porque primero pasa por la administración autonómica, el expediente, donde, pues bueno, se aprueba, se deniega o lo que corresponde y después va al SEPE y a mí me consta que los trabajadores y empleados públicos, hombres y mujeres, se han volcado como los sanitarios para, ante ese tsunami de, como decía el compañero Paco, de condiciones, de casi cuatro millones de personas en ERTE en nuestro país, no, pero en la parte que le corresponde a Galicia también, de una manera muy importante, yo creo que ha habido un esfuerzo en general, y hablo de los trabajadores, hombres y mujeres de los servicios públicos, no, y también se ha demostrado la necesidad efectivamente de reforzar el conjunto de nuestros servicios públicos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los ERTE, a nosotros nos parece sumamente importante que, además, se está hablando incluso de que puede haber repuntes, de que ha llegado el otoño, no sabemos qué es lo que va a pasar exactamente, pero lo que está claro es que ha funcionado el tema de los ERTE, o está funcionando, y es una cobertura objetiva, yo creo que eso, coincidiendo en esa parte con los empresarios, y lo digo sinceramente porque, pero no puede ser para todos el café, está claro, es decir, la UGT no pide una cobertura para los empresarios en las mismas condiciones que estos ERTE, porque estos ERTE tienen lo que tienen en la prestación para los trabajadores y trabajadoras, pero los empresarios, las empresas que tienen menos de 50 trabajadores no cotizan a la seguridad social, y las empresas que tienen más de 50 trabajadores o trabajadoras cotizan el 25%, quiero decir, que de 100 euros cotizan 25. Por lo tanto, es una medida importante, lógicamente, para las empresas que les descarga de esos costes, pero que tiene que ser racional, es decir, no puede ser el café para todos, está claro. Lo que hay es que proteger efectivamente a quienes puedan, en este caso, perder la actividad, trabajadores y trabajadoras, pues en este caso con un ERTE. Pero bueno, el ERTE no puede ser para todas las empresas, eso también está claro, ni para todo tipo de actividad. Porque, afortunadamente, entre comillas, algunas empresas y algunos sectores concretos están recuperando la actividad. Sí, por la nosa parte, vamos a decir primero que está claro que nos no llevamos a culpa aos trabajadores do SEPE, todo contrario. Creemos que sea esta lentitud y esta falta de efectividad no fue por culpa de los trabajadores, es culpa de lo que vimos viviendo a lo largo de los últimos años, do adelgazamiento de todo que a administración pública se asexa no SEPE y se asexa en otros sectores, o que pasó en la sanidad pública. Es decir, todo que vimos esta desfeita, no sector público en general, también no en sino, pero también en la administración pública, no SEPE y también en los hospitales, fue debido a todo adelgazamiento, a toda privatización, a toda falta de interés por lo público. Y ahora, en situación de crisis, en situación de crisis que nunca miráramos la vida, que fue algo nuevo para todos nos, esto es algo impensable, vemos como o público cada vez es el más necesario y, como digo muchas veces, es el público que nos salva. Sobre el tema concreto que comenté un poco antes, sobre el tema de que si debemos extender los EPEs no debemos extender los EPEs, o perdón, los EPEs son los ERTEs. Yo ya dije en el principio, para nosotros no es un sistema más acaído, porque entendíamos que no era la fórmula, ya sé que nadie tiene la varita máxima, ni la tengo el Gobierno, ni la tengo la Comisión, ni la tengo, ni la tenemos nosotros. Está claro que no tenemos la varita máxima, pero nos defendíamos de un principio algo que sería mucho más efectivo, que era, ya digo, que se financiase esa paga de esas trabajadoras con un fondo público, porque no iba a resultar más caro, ni más doloso para el Estado que la situación de los ERTEs, y sería muchísimo más justo. Pero sobre lo que afecta ya a los ERTEs de la prolongación, los ERTEs aquí ya estamos comprobando, está comprobando, ya empieza a haber este marrulleo de intentar aproveitarse que o pisuerga pasa por Valladolid para intentar aplicar medidas que o único que van en presuicio dos trabajadores e das trabajadoras. Y nos entendemos que o instrumento do ERTE es incapaz de garantir los ingresos de las personas afectadas, como decía en un principio, y esto es muy grave, y esto es muy grave para los trabajadores y las trabajadoras. Por eso que para nos ampliación do ERTE tenía que haber medidas con varias medidas. Por ejemplo, o que no puede, primero para nos importantísimo, nos lo compartimos, como comentaba antes Paco, o tema do Pacto Social, porque para nos no deixa de ser, volva novamente insistir, la reforma laboral do 2012. Y nos manifestamos que a nosas propostas van en sentido contrario, van en sentido contrario que son a derogación das reformas do 2012, repito, y do 2010, porque no podemos olvidar a do 2010. Y, por ejemplo, prohibir que se apliquen ERTEs ao tempo que se aplican medidas como son o descolque salarial, o medidas como son a inaplicación do convenio, o medidas como son a modificación sustancial das condiciones laborais. O, por ejemplo, que se perciba o 70%, si se aumentan os ERTEs en más tiempo, más de esos 180 primeros días, que se perciba o 70% da base salarial nos ERTEs durante todo o periodo de vixencia, no solamente en los 180 primeros días, y que a diferencia, a 200%, se sean compensados por as empresas a 200%, porque o que estamos comprobando es que as empresas son las que están siendo dentro da situación grave, complicada que están tendo, pero son as beneficiadas por las asudas do goberno, y entendemos que esto no puede darse. Y no puede darse porque, a final, repetimos, entendemos que, a final, acabaremos, por desgracia, saliendo da crisis como salimos na anterior crisis. Y para no ser prejudicial, tenemos que tener muy claro que esta elección nos tiene que... De efeito, estamos viendo ahora como a todos los que denostaban o público, todo el mundo que denostaba o público, a empresa, as empresas, a patronal, muchas organizaciones políticas, que denostaban o público, como todo el mundo se está amarrando ahora o público, como defensa. Bueno, pues apostemos por lo público, defendamos o público, porque vai ser lo que nos salve dentro de esta situación. Deixar ya a Paco, que hay que controlar mejor ahí un pocos tempos, también culpa a mí, ya que sou moderador, pero desde aquí vais complicado, estamos aquí presentes no plató. Paco, adiante de comisión. Bueno, por ahora no hay acorde por los ERTEs. Nosos que pedimos, perdón, desde comisión, queríamos a extensión dos ERTEs hasta diciembre, porque creo que no está nada claro cando poda acabar a crisis, como se va a remontar, ni como vaya a quedar a situación da economía española. Hay varias discrepancias. Entonces, veamos más adecuado continuar hasta diciembre en el sistema de los ERTEs. Pedimos también, porque sabéis que los ERTEs pasan un tiempo y que hay algún derecho. Por ejemplo, se empezarían a cotizar los días de desempleo a los trabajadores. Ahora, no es el tiempo que están cobrando ERTEs, no resta el desempleo, pero empezaría a restar. Entonces, pedimos que se deben hasta diciembre, pero que no contara, por supuesto, el tiempo de ERTE para el desempleo. Los empresarios que están pidiendo, sobre todo, es que durante este tiempo de ERTE, que pasa de seis meses, que sigan sin pagar, estoy de acuerdo con Alberto, los grandes beneficiados de los ERTEs son las empresas, porque no pagan ni salario ni seguridad social. Ahora, a paso del tiempo, tenían que empezar a pagar una parte de seguridad social, quieren seguir pagando poco de seguridad social y también quieren despedir, que saber es que hasta o ERTE, mientras están ERTE, no pueden despedirse, después de seis meses, quieren que se abra puerta a despidos. Entonces, pues, a ver si hay algún acuerdo, pensamos que sí, que se deberían seguir hasta diciembre y tener en cuenta eso. Aquí, o que suya hace, que se decía antes, que a patronal queres ter una salida, como era antes, prevalencia de convenios de empresa, ultraactividad, vamos, seguir rentabilizando as empresas a baixo de precariedad e baixo salario. Ese modelo, pues, nos vería a ver qué modelo de social e de producción queremos en España. Si estamos condenados a ser un país de salarios baixos e de producción secundaria en Europa, pues, si podemos incorporarnos a otros modelos productivos más modernos que serían para ciudadanía. Después, por otra parte, aparte de ser beneficiados a esas empresas, es verdad que también con ingreso mínimo vital, pues, también se llegue a dar una salida a otros colectivos o personas que están en dificultades e os certes que potesen aos trabajadores. Por lo tanto, creo que este goberno, a diferencia do anterior, sí que yo reconozco que está mirando por todos. Non seía, non está claro qué salida tenemos, pero a pregunta concreta que se decía, a extensión hasta diciembre non perdida dos dereitos de paro para os trabajadores. Pues, después de esta intervención vamos a publicidad y luego regresamos para tratar más asuntos con los sindicatos sobre el futuro laboral que nos espera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!